¡Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí! ¡Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí! Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. ¡Qué hermoso que estás aquí! Aquí tan cerca de mí, eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que quiero. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús. Hoy, yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Hoy, yo soy un altar donde puede morar tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Abra, yo quiero agradarte. Yo quiero, Señor. Amén.